Cuadrona Opus Deum de Alhuesca en la diócesis de Coyacáceres. El dicasterio le hace llegar a punto a la presente cuando se había solicitado, por lo que se representa la celebración litúrgica tal como vuestra excelencia señala, que utilizara los textos litúrgicos propios de la celebración de la bienaventurada Virgen María de Rosario, inscrita en el calendario romano general el 7 de octubre, añadiendo a estos textos la rúbrica que se dice Gloria y se dice Creo, dado que en Alhuesca, al ser la patrona, le corresponde el grado de solididad. En cuanto al leccionario, se puede hacer uso de las lecturas propuestas para el día 7 de octubre, añadiendo una segunda lectura tomada desde las propuestas en el común de la bienaventurada Virgen María. No obstante, también se puede seleccionar las lecturas propuestas en la cita común. La congregación espera de dicho patrocinio, que contribuye a suscitar entre los fieles un profundo deseo de santidad. Aprovecho la ocasión para manifestarle mi mayor afecto y estima en el Señor, de vuestra excelencia y reverendísima que tuvo su encristo, a su adicto secretario, a su roche. Santa Sede, día 25 de marzo del 2017. Que me caen todas las noticias de la Ger boctitulada, en fin de jane el año 7 de horario del año 25 de 14 de 14 de 14 de 16 de 14 de 15 de 15 de 15 de overach Yo creo que deberíamos esperar la espera. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un aplauso para la rena de este pueblo. ¡Gracias! 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 A la cruzada de tu barrio, ya se apanece el aire, con el rosario en la mano, y tengo sacadores que están cenando, que me quede a tu agua para estar casando, porque casas niña o esta hombre, para estar madrita de mis amores. Aunque o baño no haya trigo, ni tampoco se me entera, yo me casaré contigo, quiera tu madre o no quiera. Siempre te he de querer, con amor y con dulzura, porque tú eres la virgen más guapa de Extremadura. ¡Ale, a la cruzada! ¡Ale, a la cruzada! ¡Ale, a la cruzada! ¡Y tengo sacadores que están cenando! ¡Y el que tiene el trono, no tiene el baño! ¡Y el que está casas niña o este carote! ¡Ale, a la cruzada de mis amores! ¡Y el pueblo de la fuerza tiene! ¡Y el pueblo de la fuerza tiene! ¡Un orgullo ya inscribed a dónde! ¡Porque tenemos una sola, a la findings te causó! ¡Y el pueblo de la fuerza tiene aquí! ¡Y el pueblo de la fuerza tiene aquí! ¡Lalala, la-la-la-la-la-la-la-la-la! ¡Lala, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la... ¡Danos valosascos! ¡Vamos, vamos! ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Rosario! 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 ¡Viva ¡Viva la vida, mi acusario! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! 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 ¡Gracias! 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 En la Virgen del Rosario la más bella implica flor, que derrama sobre el hueca su cariño y bendición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva mi Virgen del Rosario, la más bonita de la fuerza! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Venga, no lleváis los bandas de la fuente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ponte la gama! ¡No vayáis para adelante! ¡Que la vayáis a coger ahora vosotras! ¡Que no vayáis para adelante! ¡Que la vayáis a coger! ¡Están muy bien! ¡Perfecto! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Timi! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Rosario! ¡Viva! ¡Viva los policías! ¡Viva! ¡Viva los marcaranos! ¡Viva! ¡Viva los costereros! ¡Viva! ¡Viva la costerera! ¡Viva! ¡Estamos parando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos, venga! ¡Un aplauso! ¡Vamos! ¡Viva a ganar! ¡Vamos a cañarlo! Gracias. 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 ¡Losario! ¡Guapa! ¡Losario! ¡Guapa! ¡Losario! ¡Sombre y guapa! ¡Quieta! ¡Vamos a la cara! ¡Quieta, quieta! ¡Quietecita! ¡A los brazos! ¡A los brazos! ¡Venga, vamo! ¡Vamos! ¡Vamo! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Quieto, quieto! ¡Halo pa! ¡A la cara! ¡Maldita despacio! ¡Despacio! un poquito más un poquito más un poquito más arriba arriba Rubiano 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 ¡Gracias! 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 ¡Y atrás vamos a ir dando ya! ¡Lante parado! ¡Más despacio! ¡Un poquito más atrás! ¡Ahí vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!